Bueno, es una jornada de protesta, paro total de actividades en todas las escuelas para el personal de auxiliares de escuelas, ordenanzas, por el pedido de pase a planta permanente. ¿Cómo viene? ¿Cuántos son los trabajadores que tienen que pasar a planta? En esta ocasión son cerca de 900 trabajadores que ya están en condiciones de pasar, porque vienen desde el año 2014, ya falta un trámite administrativo realmente. No lo pudimos lograr, tuvimos una conciliación obligatoria, se extendieron los plazos, así y todo, todavía no tenemos respuesta de parte del gobierno provincial. Así que bueno, tenemos dos jornadas de paro total, hoy y mañana, y si no tenemos respuesta favorable, la semana que viene seguimos con la medida de fuerza. ¿Las escuelas se ven afectadas? ¿No va a haber clases? Y si no hay un personal de auxiliar de escuelas, es imposible que haya clases, no hay baño limpio, no hay un aula limpia, es imposible. ¿Cómo va a seguir ante el incumplimiento del gobierno? ¿Hay cambio de gobierno próximamente? ¿Van a hablar con el nuevo gobernador? Lógicamente tenemos que hablar con quien tenga la autoridad. Hasta hoy es el gobernador Utebei. Si el gobernador electo, Gustavo Sáenz, nos convoca, lógicamente acudiremos a esa convocatoria. ¿Cuántos son los trabajadores en esta situación precarizada? Ya te digo, hasta el 2014 eran cerca de 900. Y de ahí tenemos un número muy, muy mayor a este, que ni siquiera en el gobierno nos quieren dar el número. Yo en algún momento hablé de cerca de 4.000 trabajadores más, aparte de estos trabajadores. Me dijeron que era una locura, pero nunca me desmintieron y me dijeron, no, son tantos. O sea que yo tengo que seguir con que son cerca de 4.000 trabajadores que no aumentarían el presupuesto. Porque son trabajadores que cobran con recibo de sueldo, obra social, aportes, contribuciones. Están en el presupuesto y no aumentaría. Ahora, Gustavo, ¿es transparente el pase a planta? ¿Hay acomodos? ¿Hay arreglos? Bueno, eso tenemos que garantizarlo, un presente que garantizar que realmente entre los trabajadores que están efectuando la tarea. Eso lo vamos a garantizar.